Hola que tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal En esta oportunidad les quiero presentar una comparación entre la nueva y hermosa Honda DB 160 y la espectacular Yamaha N-MAX 155, las cuales son en la actualidad dos de los modelos tipo scooter más potentes y premium que tenemos en la categoría de bajo cilindraje, destacando por ser rivales y competencia directa en diferentes países, aquí tendremos como puntos de referencia sus prestaciones mecánicas, su diseño y componentes exteriores, su apartado tecnológico, su velocidad máxima, su origen o fabricación y su precio de venta oficial, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La Honda ADB 160 es un modelo tipo scooter de origen indonesio presentado en junio de 2022 llegando a reemplazar la Honda ADB 150 de primera generación, mientras que por el lado de Yamaha tenemos una moto de estilo scooter presentada también en Indonesia a finales de 2019, la cual llegó en ese momento a reemplazar el modelo N-MAX del año 2015. En el apartado mecánico estos dos modelos destacan por tener motores con características bastante similares, aquí la Honda sobresale por tener un motor SOHC cuatro tiempos de un solo cilindro de 156.9 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de cuatro válvulas por cilindro, mientras que por el lado de la Yamaha tenemos un motor SOHC cuatro tiempos de un solo cilindro de 155 centímetros cúbicos, también con un solo árbol de levas a la cabeza y de cuatro válvulas por cilindro. La Honda ADB nos ofrece una potencia máxima de 15.8 caballos a 8500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 14.7 Nm a 6500 rpm, mientras que la Yamaha nos reporta una potencia y un torque más bajo de 15.1 caballos a 8000 RPM y una fuerza de torque máximo de 13.9 Nm a 6500 rpm. Ambos modelos cuentan con sistema de inyección electrónica de combustible, refrigeración por líquido, transmisión automática, control de tracción y sistema de encendido inteligente. El modelo de Honda tiene un peso total en orden de marcha de 133 kg y el tanque de almacenamiento de combustible es de 8.1 litros, mientras que el modelo de Yamaha tiene un peso total en orden de marcha de 132 kg y su tanque de combustible es más pequeño, llegando únicamente hasta los 7.1 litros. Finalmente la velocidad máxima de la Honda puede superar los 124 km por hora, mientras que la Yamaha N-Max puede superar los 125 km por hora. En el apartado de diseño estos dos modelos destacan por tener una estética moderna, futurista y de calidad en todos sus componentes exteriores. Aquí la Honda destaca por tener un doble faro con iluminación full LED, luces tipo DRL en los laterales, direccionales como millo LED, cúpula graduable en dos posiciones, manubrio recto de una sola pieza y tablero de instrumentos digital. Mientras que la Yamaha también sobresale por un doble faro con iluminación full LED, direccionales convencionales en el carenado, cúpula grande, manubrio alto y ancho con tapas plásticas y tablero de instrumentos digital. La DB160 mantiene el carenado moderno, el conector de carga para celular, el tanque de combustible, los posapié del conductor, el sillín grande de una sola pieza y doble nivel, mientras que el modelo Yamaha NIMAX 155 destaca por su carenado robusto, el conector de carga para dispositivos móviles, el tanque de combustible, el posapié del conductor, el sillín grande de una sola pieza y doble nivel y el baúl con capacidad únicamente para 23 litros. Ambos modelos comparten un diseño muy similar en la parte trasera, destacando el stop alargado, el sistema de escape lateral grande y el porta placa y guardabarros voluminoso. En la suspensión el modelo de Honda nos ofrece una horquilla telescópica convencional de 130 milímetros de recorrido y un basculante en aleación de aluminio acompañado de un doble amortiguador con cartucho de gas de la marca Chowa, mientras que la Yamaha NMAX nos ofrece una suspensión también de horquilla convencional de solo 100 milímetros de recorrido y un basculante en aleación de aluminio con dos amortiguadores regulables. La DB tiene un freno de disco lobulado de 240 milímetros en la parte frontal con una pinza Nissin de doble pistón y un disco de 220 milímetros también lobulado y de la marca Nissin con una pinza de un solo pistón y es un modelo que está disponible en una versión con sistema ABS y una versión económica con sistema CBS. Por el lado de la Yamaha tenemos discos sencillos en amparruedas de 230 milímetros con pinzas de un solo pistón y contamos de serie en esta motocicleta con sistema de avasente y bloqueo de doble canal. La Honda tiene llantas de 14 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos deportivos 180 y 130-70. Mientras que la Yamaha monta rines más pequeños de 13 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos deportivos 170 y 130-70. Como agregado extra destacamos que el modelo Yamaha NMAX 155 es la única motocicleta que nos ofrece de serie conexión tipo bluetooth para sincronizar el celular. Finalmente hablando del precio de venta de estos dos modelos podemos decir que en su país de origen la Honda ADV 160 tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy de 36 millones de rupias para su versión económica y 39 millones para su versión ABS. Mientras que la Yamaha NMAX tiene un precio de venta también en Indonesia de 35 millones 300 mil rupias siendo más o menos un 10% más costosa el modelo de Honda y de llegar a Europa una versión Honda ADV 125 su precio posiblemente estaría por encima del precio del modelo NMAX 125 que actualmente se comercializa en esta región. Toda la información ha sido tomada de la página oficial Astra Honda Motor Indonesia, Yamaha Motos Indonesia y Yamaha Motos Colombia. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!